El Señor de la Iglesia El Señor de la Iglesia Vamos a ver la segunda carta de Yohanan Ya vimos la primera hace ocho días Vamos a ver la segunda carta de Yohanan Dicen los salmos que En la inundación de muchas aguas a ti no llegará No hay por qué tener miedo La segunda carta de Yohanan Cuando dice, si gusta anotar, anciano Se refiere a Saquen Saquen Es un verdadero anciano en días Saquen Quiere decir barba Y Saquen Quiere decir anciano Pero aquí no es No entendemos como en la Kehilá Que un joven Pueda ser anciano Es anciano por su sabiduría Aunque estén jovencitos Pero aquí en la Torá Todo cuando digas Cuando tú veas que dice anciano Es porque son gente madura Gente ya grande de edad Saquen Saquen Anciano O barba más bien Entonces Aquí el El apóstol El Shaliach Yohanan Él está hablando Pongan esto en sus apuntes Amado Saquen Por favor Cuando dice señora Le está hablando Está hablando De parte de la casa de Judá O sea Yohanan está hablando De parte de la casa de Judá Yohanan representa La casa de Judá Y cuando dice A la A la La otra señora Se está refiriendo A la casa de Israel De acuerdo Ahora Él representa entonces La casa de Judá Y se está refiriendo A la casa de Israel Como señora Esta carta fue escrita En el año 60 Después de Yashua Hamashiah En el año 60 Después de Yashua Hamashiah Ahora El bosquejo Es muy Muy sencillo Y muy cortito Es La práctica De la verdad Practicar la verdad Practicar la verdad Practicar la verdad Y la protección De la verdad La práctica De la verdad Y la protección De la verdad De acuerdo Entonces Muchos saben La verdad O conocen Donde está la verdad Pero no quieren Seguir la verdad La verdad es Yashua Hamashiah Yo soy el camino La verdad y la vida Entonces se trata De la práctica De la verdad Y la protección De la verdad Tú ya tienes La verdad Que es la Torah De Yahweh Nuestro Elohim El Elohim De Israel Y no nada más La vas a practicar Tienes que proteger Tienes que proteger La verdad Ahorita explico Empiezo a leer Segundo de Yohanan El saquen A la señora elegida Y a sus hijos A quienes yo amo En la verdad Subraya verdad Y no solo yo Sino también Todos los que han Conocido la verdad Subraya verdad Ahora Ellos ya tenían La Torah Ellos ya tenían La Torah Y sabían Que era la verdad Pero aquí Se está refiriendo A Yahshua Hamashiah Porque él Es la Torah Viviente Entonces ellos Ya conocían Torah Pero al venir Yahshua Lo conocieron a él Como Elohim Y entonces Por eso dice El anciano El saquen A la señora elegida Y a sus hijos A quienes yo amo En la verdad En Yahshua Y no solo yo Sino también Todos los que han Conocido La verdad A través de Yahshua Y luego A causa de la verdad Subraya otra vez Verdad Que permanece En nosotros Porque Yahshua dijo Que el que guarde Los mandamientos Yahshua Él permanecerá En él ¿Está? A causa de la verdad Que permanece En nosotros Y estará para siempre Con nosotros Yo estoy con ustedes Hasta el fin del Mundo ¿Quién dijo eso? Yahshua Hamashiach Tres Sea con vosotros La rajem La compasión La shalom Del Elohim Del Abba Y del Adón Yahshua Hamashiach Hijo del Abba En verdad Subraya otra vez En verdad Y en amor El verso 4 dice Mucho me alegre O me regocije Porque He hallado Algunos de tus hijos Casa de Israel Ponle entre paréntesis Andando en la verdad Recuerda que la casa De Israel Se paganizó Y entonces Y entonces A Juan A Yohanan Le dio mucho gusto Que muchos Que eran casa De Israel Estaban ya Guardando la Torah Recuerda que eso Que eso Tuvo que ver Mucho Para esto Tuvo que ver Mucho Desde luego Yahshua A través de Shaul Mal llamado Pablo El llevó a los gentiles A la casa de Israel Paganizada De acuerdo Mucho me regocije Porque he hallado Algunos de tus hijos Andando en la verdad Subraya verdad Conforme al mandamiento Que recibimos Del Abba Ahora el 5 Y ahora te ruego Señora Como No como escribiéndote Un nuevo mandamiento Sino el que hemos tenido Desde el principio Que todos nos amemos Unos a otros Y ahora te ruego Casa de Israel Señora Se está refiriendo A la casa de Israel No como escribiéndote Un nuevo mandamiento Sino el que hemos retenido Desde el principio Que nos amemos Unos a otros Y este es el amor Que andemos Según sus mandamientos Este es el mandamiento Que andéis en amor Como vosotros Habéis oído Desde el principio Porque muchos Engañadores Han salido Por el mundo Ahí viene Protección de la verdad Entonces Yo te dije Que el contenido El bosquejo Era práctica De la verdad A Yohanan Le dio gusto Que mucha casa De Israel O algunos De las casas De Israel Ya estaban Guardando la Torah Aleluya Y el segundo Ahora Les está diciendo Tú ya conoces La Torah Protégela Protégela ¿Cómo? Protegerla es varias cosas No descuidar Un día de oración Ayunar en la semana Etcétera Y aparte de eso Compartir la Torah Porque va a venir Mucho engañador Ya lo estamos Viendo en el mundo Pseudo Kehilot Mesiánicas Donde no se Circuncidan Físicamente Donde no hacen El Tebilá En el nombre De Yahshua Hamashia Si en el nombre De JC Kehilot Donde las mujeres Se ponen pantalón Y se ponen talit No, eso no está Está mal Porque muchos Engañadores Han salido por el mundo Que no confiesan Que Yahshua Hamashia Ha venido en carne Quien esto hace Es el engañador Y el antimashia Recuerda Que en ese tiempo Yohanan Estaba hablando Contra los gnósticos En la primera carta La segunda carta Y la tercera No es la excepción Pero aquí más bien Ya está platicando O les está Dijiriendo sus palabras A la casa de Israel A la casa de Israel Entonces muchos Hasta la fecha Están negando Que Mashiach Vino en carne Y se vuelven ortodoxos Eso jamás lo hagas Ocho Mirad por vosotros mismos Para que no perdáis El fruto de vuestro trabajo Sino que recibáis Galardón completo Subraya galardón Y está el audio De coronas Y galardones En la página Gozoypaz.mx Se va a recibir galardón Por esperar a Yashua Por hablar la verdad Por perseverar Escucha ese audio Coronas y galardones Las situaciones Que no miremos Nada más por los demás Si tenemos que mirar Por los demás Sino por nosotros mismos Que no tropecemos Ocho Mirad por vosotros mismos Para que no perdáis El fruto de vuestro trabajo Dijo Yashua Para que nadie robe Tú Corona Sino que recibáis Galardón completo Es muy importante Eso Amado Sanjín Y lo vuelvo a repetir En esta forma Cuando se gradúan Los universitarios Yo iba a esas A esas ceremonias De las universidades Y entonces Se graduaba Un grupo De licenciatura En medicina O en ontología Etcétera Y decían Vamos a dar Un reconocimiento Bueno Pasaban todos Y recibían su reconocimiento De graduados Todos pasaban Después se sentaban Y después El director O el rector De la universidad Decía Ahora va a pasar Fulano de tal Fulana de tal Otro tal Otro tal Y van a pasar Por un premio especial Por buena conducta Se sentaban Ahora van a pasar Estos Estas personas Y les daban Un premio especial Un reconocimiento Un diploma Muy bonito Por el mejor promedio Tener 10 de calificación Ahora van a pasar Estos alumnos Vamos por eso Por el galardón Completo Aleluya No es por orgullo Moshe Veía el galardón Job Veía el galardón Abraham Veía el galardón Es que es esto A ver Si servimos bien Alada Él nos recompensará No porque seamos buenos Sino porque Él es bueno Buen siervo fiel En lo poco fuiste fiel Sobre mucho te pondré Lo dijo Yahshua Y es que así es Muchos van a servir Vamos a servir De diferente manera En el milenio Pero que sirvamos Completamente Aleluya Y eso se nota Desde ahora El que hace su ministerio Indecentemente Incorrectamente Ese no va Ni siquiera Entrar al milenio Nueve Cualquiera que se extravía Y no persevera En la doctrina De Yahshua Jamashíac No tiene a Elohim El que persevera En la doctrina De Mashíac Yahshua Ese si tiene Al Abba Y al Hijo Recuerden Escuchar el tema Yahshua es Elohim Otro tema Yahshua es Hijo O es Elohim Y es el mismo Bendito es el Abacador Ahora Es muy importante Este verso Que vamos a leer El verso 10 Si alguno viene a vosotros Y no trae esta doctrina No lo recibáis en casa Ni le digáis bienvenido Todos el 10 fuerte Amén Los testigos de Jehová Andan tocando de puerta en puerta Los fundadores Russell Rutherford y Nor Fueron mazones En pocas palabras Para que se entienda Y hablo claro La mazonería Es satanismo puro Aunque muchos lo nieguen Ahora ¿Cómo vas tú a recibir? No lo hagas Agh Algún testigo de Jehová Y decirle Si te extiende Una revista de Atalaya Le doy esto Muchas gracias Ya participaste De sus malas obras Tú no tienes Ni que abrirles la puerta Aleluya Ni a un mormón Ni a un católico Ni a nadie Que no traiga la doctrina De la Torah Estas cosas Son también Mandamientos Estatutos Por así decirlo Decretos Y muchos hermanos Lo toman a la ligera Y llega un mormón Y les quiere hablar Y le abren la puerta Bienvenido Pase usted No quieres un vaso de agua Etcétera Ya estás participando De sus malas obras Todos el 10 Omen Si alguno viene a vosotros Y no trae esta doctrina No lo recibáis en casa Ni le digáis Bienvenido Porque el que le dice Bienvenido Participa en sus malas obras Todos el 11 Amados ajín fuerte Omen Protección de la verdad Esto es protección de la verdad Tú tienes que proteger la verdad Tengo muchas cosas Dice el 12 Que escribiros Pero no he querido hacerlo Por medio de papel y tinta Pues espero ir a vosotros Y hablar cara a cara Para que nuestro gozo Sea cumplido Y los hijos de tu hermana La elegida Casa de Judá Te saludan Omen ¿Quién aprendió? Entonces Esa es la carta en sí Práctica de la verdad Protección de la verdad Subraya el verso 10 El verso 11 El verso 6 El verso 9 Cuidado con decirle Alguien bienvenido Si llega Hablándote de sus ídolos Y de que Los testigos de Jehová Tienen la razón Bendito es Yahweh Tercera carta de Yohanan Esta carta Anótenlo Va dirigida a Gallo Gallo Un sirviente Un buen discípulo Y es dirigida Hacia Turquía Lo que era Turquía Lo que es ahora Turquía occidental De acuerdo Anoten esto Amados aquí Por favor Las lleva A Demetrio Y para que La hospedara ¿A quién? A Gallo Ahora Hay cosas Personales aquí Pero desde luego Que hay cosas De la bendita Torah Anoten esto Amados aquí Dio trefes Dio trefes Esto es muy importante Dio trefes No venía No veía Con buenos ojos A los hermanos Que viajaban Y lo visitaban Esta es una enseñanza Para nosotros La que Hila gozo y paz De Tehuacán Y para todas las Que hila gozo y paz Si anotaron Lo que les dicté Amados Dio trefes Dio trefes No veía Con buenos ojos A los hermanos No está diciendo A los goyín Está diciendo A los hermanos Que viajaban Dio trefes Hacía mal Anótenlo Por favor Para que le entendan A la carta También es una carta Chiquita Pequeñita Ahora Ahora aquí Yohanán Elogia Al discípulo Gallo Ese es el punto Uno Que se elogia A Gallo Por ser un buen discípulo Dos Dos La condenación De dió trefes La condenación De dió trefes Y tres La recomendación A Demetrio Ahora esto que les voy a dictar Amada Quejilá Por favor Póngalo con letra Muy grandota Allá y acá Con letra grande Nos sirve esta carta Para el actuar De hoy Nos sirve Claro que si Esta carta Para el actuar De hoy Si me escuchan Eso Nos sirve Esta carta Para el actuar De hoy Ahora También esto Póngalo con letra Grande Las personas Son las mismas De hace miles De años A que me refiero Que hay de todo Siempre Las personas Son las mismas De hace miles De años Hay personas Buenas Personas no muy buenas Personas malvadas Personas malditas Hay personas Que tienen Un carácter Agradable Hay personas Que tienen Un carácter Desagradable Tienen la sangre Pesada Para eso Escucha el alma Y el cuerpo Y entonces Aquí diótrefes Hemos visto Como Se repite Ese tipo De personalidad En la actualidad Anoten esto Amados Por favor Hay Ajim Verdaderos Y también Hay hipócritas Que abusan De los demás Lo vamos a ver Acá en la carta Hay ajim Verdaderos Los kadoshin Los santos Para que se entienda Para los nuevecitos Hay ajim Verdaderos Pero también Hay los hipócritas Que abusan De los demás De acuerdo Abusar Abusar del tiempo Abusar del dinero De los otros Pedir prestado Y no pagar Etcétera Etcétera Voy a empezar a leer Tercer de Yohanan El anciano El anciano El saquen Recuerda Era un anciano Ya de barba Blanca Por así decirlo Eso es lo que se caracteriza En la Tanaj El anciano agallo El amado A quien amó A quien amo En la verdad Sobralla verdad Ahora este verso 2 Es hermosísimo En lugar de envidiar A la gente Cuando obtiene algo Tu bendicela Porque muchas veces Bueno los kadoshin Por medio del trabajo honrado El eterno va bendiciendo Y te puedes hacer De cosas materiales Que no idolatramos Pero que no sirven Por ejemplo Un carro Te puede servir Para ir y ministrar Llevar despensas A los pobres Etcétera Etcétera Amado Verso 2 Yo deseo Que tú seas prosperado En todas las cosas Y que tengas salud Así como prospera Tu alma Todos el dos Fuerte Amen Subráyelo Amado Ahora Fíjense muy bien De donde saca uno La palabra amado De acá De la Tanaj Amado Amado Dice Amado Yo deseo Que tú seas prosperado En todas las cosas Y que tengas salud Así Como prospera Tu alma Y lo he ministrado Que da por hecho Que su alma Está prosperada Anótenlo Amados Preciosos Da por hecho Que su alma Está prosperada Que es kadosh Que es santo Que se Se mantiene en santidad La iglesia cristiana Deseo que tú Que tú seas prosperado Poco Poco Así que tenga salud Así O sea Como Así como Prospera tu alma El alma Andas en la verdad Da parte de coraje Da tristeza Da tristeza Y da coraje Porque son hijos espirituales Y están desviando Tú sigues guardando bien la Torah No tengo yo mayor gozo Que este El cuatro El oír que mis hijos Andan en la verdad Porque se vuelven hijos espirituales Cinco Amado Fielmente te conduces Cuando prestas algún servicio A los hermanos Especialmente a los desconocidos Todos el cinco Nos va a servir Amén Amén Una de las características Una de las cosas Que hay en la Torah Es hablar con la verdad Si o no Pero si alguien viene Es alguien que se dice hermano Y es desconocido Y oculta cosas Y no abre su corazón Y no cuenta todo No me refiero a sus pecados Así Que no declara Ciertas cosas que son Pues de importancia Etcétera Entonces está ocultando la verdad Y no está bien eso No está bien Ahorita explico a lo que me refiero Los cuales han andado Ante la que y la Perdón Los cuales han dado Ante la que y la Testimonio de tu amor El seis Y harás bien En encaminados Como es digno De su servicio A el ojín Para que continúe En su viaje Entonces aquí hemos tenido Hermanos Hermanos de muchos países Hemos tenido hermanos De muchas partes De la república A todos se les ha ministrado Bien Con la verdad Con amor Se les ha ofrecido Alimento Por medio de varios hermanos Y hermanas Que hay aquí en la ¿Es así? ¿Se ha hecho así? Pero muchas veces Los que se dicen hermanos No cuentan toda la verdad Y es ahí donde nos da A mí como Roe Si me da coraje Porque si nosotros estamos Abriendo la puerta De la congregación La puerta de nuestro corazón Para bendecirlos Etcétera Y nos oculta Al que alguien anda En amaciato Eso es muy frecuente Vienen como matrimonio Ah que bonito matrimonio No Son amantes No están casados Entonces Eso da mucho coraje Porque nos han engañado Siendo que nosotros Los hemos bendecido No sé si me doy a entender Aleluya Dice el 7 Porque ellos salieron Por amor Del nombre de él Sin aceptar Nada de los Goyim Nosotros pues Debemos acoger A tales personas Para que Cooperemos con la verdad ¿Qué le va a ofrecer Un Goyce En una Un pan con carne de puerco? Nosotros aquí Todo kosher Todo limpio Desangrado Aleluya Yo he escrito Nueve a la Kejilá Pero Diótrefes Al cual le gusta Tener el primer lugar Entre ellos No nos recibe Entonces Por eso tú Anotraste Que un Tral Diófretes No era bueno Con los hermanos Que viajaban Dije los hermanos Que viajaban Dice el 10 Por esta causa Si yo fuere Recordaré Las obras Que hace Parloteando Con palabras Malignas Contra nosotros Y no contento Y no contento Con estas cosas No recibe A los hermanos Y a los que quieren Recibirlos Se los prohíbe Y los expulsa De la Kejilá Esto no Tiene Nada que ver Con el pecado De congregantes Es decir Aquí está Hablando De una persona Que estaba Loca Tenía delirio Profético Tal vez Hasta mesiánico No sé Que hablaba Palabras malignas O sea Maldiciendo Que no recibía A los verdaderos Hermanos Que a los que querían Llegar No los recibía Les prohíbe Y que inclusive Los expulsaba Los quitaba De la Kejilá Esto no tiene Nada que ver Con expulsar A un adúltero Esto no tiene Nada que ver Esto no tiene Nada que ver Con expulsar Que alguien Ve pornografía O alguien Que ve pornografía Esto no tiene Nada que ver Alguien que peca Se va de la congregación Dice Yasha Hamashen Mateo 18 ¿De acuerdo? Ahora El once Amado No imites lo malo Sino lo bueno El que hace lo bueno Es de lo jim Pero el que hace lo malo No ha visto el lo jim Todos el once Por favor Amén El doce dice Todos dan testimonio De Demetrio Y aun la verdad misma Subraya verdad Y también nosotros Damos testimonio Y vosotros sabéis Que nuestro testimonio Es verdadero Yo lo he ministrado Que lo que salga De nuestra boca Sea bendición Pero también Que nos comportemos Como tal Dice Yasha Hamashen Por los frutos Los conoceréis No dice Por sus palabras Dice Por los frutos Tú fíjate En la persona Que frutos Tiene Y esto es un recordatorio A los amigos A cada uno En particular Aleluya Aleluya Y es lo que Lo que decimos Acá Te decía yo Las mismas personas O las personas Son las mismas De hace años Hay gente Mala Gente perversa Gente hipócrita Gente buena Gente muy kadosh Gente demasiado Maldita Mala Perversa Hay de todo Dice Yasha Hamashen Que hay trigo Y cizaña Y no podemos Quitar la cizaña Porque arrancaríamos El trigo Pero lo que Si podemos hacer Es ministrar Y ministrar Seguir ministrando Fuertemente Ahora Yo tomo Estas palabras De Yohanan Dice Ya no les quiero Decir más Por internet Mejor los esperamos Aquí en la fiesta Para verlos cara a cara Y saludarnos Y abrazarnos Entre todos Aleluya Bendito Es Yasha Hamashia La carta de Judas Tú ya la tienes Desde hace tiempo En la página Gozo y paz Hasta aquí termina La ministración De la segunda Y de la tercera Carta de Yohanan Que el eterno Te bendiga Y te guarde Que el eterno Gracias.